En primer lugar, quiero dar los buenos días. Mi competencia soy yo misma, Sócrates, Mildred Sánchez. Esa es la competencia, pero las compañeras que están conmigo es... Ah, pero hay... Claro que la hay, Fátima Roque, Charo, Fede Alina, Mildred Sánchez. Aquí estamos nosotros. ¿Cuatro? Sí. Entonces hay una que va por el asunto de la cuota de la mujer y otra... Yo voy por el asunto del pueblo, de la provincia de Duarte. Yo me voy de la misma. Tú te vas a ganar tu espacio. Claro, yo me lo he ganado. A trabajador. Tú estás hablando con la diputada de la provincia de Duarte. No es que voy a hacer, es que soy la diputada de la provincia de Duarte. Oíste. ¿Ya renunció Mildred, entonces? No, Mildred no ha renunciado. Mildred va a ser la ganadora. Amado, ¿qué tú crees de eso, Amado? Lo que tú digas. ¿Sale muy caro hacer una pre-campaña? Sale caro para los que no han hecho el trabajo. Sale caro para los que la gente no... ¿Qué quiere decir hacer el trabajo? Que haya repartido antes cosas del gobierno. Que no le ha servido a su pueblo. Mildred Sánchez no le da a los agentes del Estado. Mildred Sánchez le ha servido a su pueblo. Mildred Sánchez ha trabajado con su pueblo. Mildred Sánchez ha estado en un momento. Yo soy parte de la historia de la provincia de Duarte. Mildred Sánchez se siente bien con la apabullante campaña de Gonzalo Castillo que sale en la pasta de dientes. Sale en el baño, sale... Por eso es bueno que salga en toda parte. Y lo demás. Pero Mildred, esto no muestra que hay cierto temor o hay alguna debilidad en relación a la imagen de Gonzalo que hay que hacer tanta inversión publicitaria. Tú nos acabas de decir que cuando una persona ha hecho el trabajo no necesita hacer estas inversiones en campaña política. Tú no conoces 9-11. Cuando se habla de 9-11, ¿qué se habla? De Gonzalo. Entonces Gonzalo es un hombre que ha hecho un trabajo. Gonzalo es un hombre que está en el sentir del pueblo dominicano. Y Gonzalo es sangre nueva, es un hombre nuevo. Entonces el país quiere otra cosa mejor. Si tú no has hecho en cuatro años, ¿qué tú vas a hacer en cuatro más? Entonces Gonzalo tiene la oportunidad de hacer cuatro más. Danilo no es tan bueno porque necesitamos algo mejor. ¿Por qué es esto? Danilo es buenísimo. Danilo fue lo mejor que tuvo. Pero dicen que... El espacio, otra gente, como también nosotros estamos buscando el espacio. Porque la gente habla mucho de los políticos. La gente dice de los políticos, pero ¿quién es que elige los políticos? El pueblo. Pero Gonzalo es que tiene otro apellido. Gonzalo es que tiene otro apellido. Medina. No, Odebrecht. Odebrecht. Ah. Mildred. Una pregunta. Háblame de Mildred Sánchez. Estoy aquí, Mildred Sánchez, diputada. Usted es... Porque usted dijo que usted era Gonzalo. Claro, porque me preguntó Socrates. Ah, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto, Mildred? Socrates, ¿qué es esto? Usted es directora regional del plan social aquí en la región, ¿verdad? Ajá. ¿Renunciará usted a su cargo para...? Claro, mi amor. De hecho, puse mi renuncia. ¿Ya usted renunció? Claro. No, no he renunciado porque no me lo ha aceptado porque todavía no soy candidata. No puede haberse eso, que usted tenga algún tipo de ventaja sobre las demás competidoras. Ya me decís que no hemos vivido una funda más nunca en mi vida. Porque Mildred Sánchez es la esencia del pueblo. Mildred Sánchez. ¿Qué tú conoces de Mildred Sánchez en tu niña? No, no. Una trabajadora. No, entonces... Una gran trabajadora social. Siempre, siempre. Porque tú eres parte de la historia de Macorís. Tú quieres lo mejor de Macorís. Entonces comienza a hablar de Mildred Sánchez. ¿Qué ha hecho Mildred por la Policía del Valle? No, dígalo usted que te ha hecho. No, no, tú que eres comunicador para que la gente sepa quién es Mildred. Yo estoy amaldado. Háblale de Mildred. Ahí está mi maíz. Amado. Yo estoy amaldado porque Mildred Sánchez de alguna manera es una hechura mía. Un aplauso. Amado. Un aplauso, Mildred. Un aplauso. Amado, defiendes. No, no quiero que te voy a defender. No, no quiero que te voy a defender. No, tú estás para defenderme a mí. No, pero me la calla. Y déjeme decirle. Me he dado cuenta que has crecido enormemente y ahora en el plano político veo que cualquiera no se enfrenta contigo. Te lo digo. Está fuerte. De todo corazón. Mire, déjeme, ese maestro que está ahí, no quería que yo estuviera en la calle. No, que tú estuviera en la oficina. Yo me gustaba este C así, como está Carolina, muy fina y muy bella, porque yo siempre he creído que soy bonita. Y Amado siempre me decía, tú eres una tigra de la calle. Es rubia de oro. Y yo sentía que era como una burra que me lo estaba diciendo. Me decía, tú eres de la calle, Mildred. Y estoy en la calle. Y que recojo a Antón. Porque es Mildred Sánchez que vea. Ay, ay, ay. No dije. Que se recoja. Óyete, óyete. Entonces, recójase que la repujaba para el Congreso. De cada vez que la repujaba, hace una diferencia que tú seas partidario de una tendencia o de otra. O sea, el hecho de que tú vayas aupada por la tendencia de Gonzalo Castillo, te da ventaja con relación a lo que vayan por Lionel o es indiferente. En el partido se elige por el trabajo, como tú dices, o se va a elegir por la tendencia a la que participe cada uno. Tú sabes, ahí tenemos situaciones. Pero yo siento que el pueblo va a elegir a Mildred Sánchez. El pueblo va a elegir a Gonzalo. ¿Cómo es lo que te pregunté? Ay, que yo te voy a decir, vamos a esperar. Y se doy tú. ¿Qué tú crees? Me llevas rápido, tú, Sócrates. Bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.